Buenos días compatriotas, en nombre del Instituto Simón Bolívar para la Paja de la Solidaridad de los Pueblos, así como en nombre de nuestro Ministro Iván Gil, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes aquí a nuestra casa Antonio José de Sucre, nuestra casa amarilla. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, nuestro compañero y amigo, el profesor Sayem Mohamed Marandi, un profesor de la Universidad de Teherán, que nos acompaña, está de visita en el país, en una invitación de nuestro Ministerio Popular para la Ciencia y Tecnología y nos ha dado la grata oportunidad de compartir con nosotros el día de hoy un poco sobre nuestra hermana República Islámica de Irán para conocer un poco cómo ha sido el efecto, el impacto que han tenido las medidas coercitivas unilaterales también sobre ese pueblo hermano y para que podamos de alguna manera nosotros también ver los paralelos y las similitudes que existen entre el ataque que se ha hecho a nuestro país con el ataque que se ha hecho a Irán. El profesor Marandi enseña literatura inglesa y orientalismo en la Universidad de Teherán, también estuvo al frente de la cátedra de estudios sobre América del Norte, es también asesor, forma parte del equipo asesor de la República Islámica de Irán ante las negociaciones que se llevan a cabo en Viena. Y esperemos que nos pueda también contar un poco sobre esa experiencia y sobre las agresiones también que recibe Irán durante las negociaciones, porque no olvidemos que aunque sean negociaciones diplomáticas también hay agresiones en contra de Irán en ese momento. Bueno, entonces yo quiero pedirles por favor que recibamos con un gran y fuerte aplauso a nuestro compañero profesor Marandi. Profesor, bienvenido a Venezuela, bienvenido a esta tierra hermana. En todos nosotros, aquí se encuentran nuestro viceministro, nuestro embajador, director del Instituto de Formación de nuestra Canciería y tenemos invitados, por supuesto, de todas partes del país, que queremos conocer, le damos la bienvenida a esta tierra hermana de Venezuela y queremos conocer más de cerca la realidad de Irán. Así que profesor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias Carlos, gracias por estar acá. Estoy muy complacido con mis colegas en Venezuela por invitarme. Es la primera vez que vengo a Venezuela y lamento mucho no haber venido a su hermoso país antes. Hay muchas similitudes entre la experiencia iraní desde la revolución y la experiencia que los hermanos han tenido en Estados Unidos han tenido en América Latina desde el final de los 70s y antes de eso, pero en maneras distintas. En Estados Unidos, por lo general, la relación entre Irán y los países se define en función de la toma de la embajada. Es decir, la historia se desarrolla y se explica de manera conveniente en Occidente. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en su país. La realidad es que las sanciones en cuenta de Irán comenzaron mucho antes de la toma de rehenes. Comenzó en los 50. Cuando el gobierno nacional de Mossadegh nacionalizó el petróleo y los británicos impusieron fuertes sanciones al país para evitar que Irán importara, exportara petróleo y hacer la vida difícil. Y eso llevó a un golpe de estado exitoso porque ellos desnualizaron el país y capitalizaron con la ignorancia de muchísimas personas en Irán y entre las élites y los intelectuales orientados en Occidente y tumbaron a Mossadegh. Una de las fallas con Mossadegh era que él confió en Estados Unidos. Pensó en Estados Unidos como una entidad anticolonial, como una revolución de liberación, lo cual era parcialmente cierto, pero ese respeto por Estados Unidos, por parte del gobierno, esa confianza en Estados Unidos fue lo que llevó a su caída. La revolución en Irán, entonces, fue una rebelión mucho más fuerte contra la represión de Occidente y en ese momento fue un marco un giro en el país. No solamente llegó una nueva entidad, sino también nuevas creencias sobre la justicia social. En muchos sentidos, hay solapes en esa revolución iraní y las revoluciones que se han llevado a cabo en América Latina porque éstas apoyaban y valoraban las ideas de liberación, pero también de justicia social, la brecha entre ricos y pobres. En el caso de Irán, la cosa empeoró, desafortunadamente, porque después del colapso, luego de que Saddam fuera expulsado de Kuwait y la Unión Soviética colapsara, muchos en Irán, muchos revolucionarios en Irán, que eran anticapitalistas y antiimperialistas, cambiaron. Hubo un vuelco y se transformaron en élites pro-occidente, en los 80 y en los 90. Esas élites eran el hueso duro, antiimperialista. Ahora, este cambio, esta revolución que ocurrió en Irán, no fue el momento definitorio en relación con Estados Unidos e Irán. El momento fue importante, fue cuando se tomó la embajada de Estados Unidos, pero esto fue, esto ocurrió porque Estados Unidos quería hacer un golpe al gobierno existente y hacer que los partidos políticos tomaran el poder, un poco lo que ocurrió con Venezuela, pero además de este intento de golpe, la embajada de Estados Unidos, en Irán, estaba espiando y el gobierno de Estados Unidos estaba apoyando al Shah y lo acogió en Estados Unidos. Un hombre que había matado a cientos de personas en las calles y que había suprimido y reprimido a la población desde que el primer ministro Mázar de que cayó. Y por eso que se tomó la embajada. La embajada no fue tomada por una multitud de estudiantes simplemente que querían matar estadounidenses. Ninguno fue asesinado de hecho, sino que se tomó la embajada para protestar contra el hecho de que Estados Unidos estaba abrigando a un dictador, un asesino. Y Osama Bin Laden es un ejemplo de Al-Qaeda. Sí, después de septiembre de 2011, disculpe, después de la caída de las torres y vemos la presencia de Al-Qaeda en Siria y en otras regiones, si Irán hubiera albergado, acogido a Osama Bin Laden después de la caída de las torres, Estados Unidos estaría indignado. Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya albergado al Shah luego de que haya asesinado a miles de iraníes, eso fue una fuente de indignación y por eso se tomó la embajada. La toma de la embajada tiene entonces una historia y tiene un contexto, pero eso se elimina de la ecuación por parte de Estados Unidos y fue en ese momento cuando las sanciones contra Irán comenzaron. Estas sanciones entonces comenzaron hace más de 40 años y durante un periodo de tiempo aumentaron. Estados Unidos en los 80 aumentaron las sanciones y Estados Unidos y los europeos evitaron que Irán importara máscaras de gas. Yo estuve en la guerra entre Irak e Irán durante seis años como voluntario y yo fui gaseado dos veces. Las máscaras de gas de Irán venían de Corea del Norte. Ese horrible gobierno de Corea del Norte le envió máscaras de gas a los iraníes, pero los buenos europeos y Estados Unidos evitaron que esas máscaras llegaran y le dieron armas químicas a los iraquíes contra Irán. Y en el Consejo de Seguridad le dieron la cobertura a Estados Unidos para que invadiera y silenciaron estas agresiones contra Irán. Ustedes, yo fui a Jaluuya después de la masacre y había periodistas occidentales y que informaban, bueno, estaban horrorizados. Miles de kurdos fueron asesinados en ese estado. Cientos de miles de personas fueron asesinadas. No sé el número exacto, porque hay varias cifras en este sentido. Los medios occidentales, sin embargo, se mantuvieron en silencio. Estados Unidos, de hecho, del Departamento de Estado, trató de convencer y le dijo a sus representantes que culparon a Irán de los ataques químicos. Muy poco, muy parecido a lo que pasó luego en Siria. Muy parecido lo que ocurrió allí. Donde los estimistas de Al-Qaeda que estaban allí capacitados por la OTAN, aviados de la OTAN, utilizaron armas químicas y trataron de culpar a los sirios. Yo he estado en Siria, por ejemplo, en Duma. Está claro lo que pasó en Duma. El primer incidente, entonces, cuando se utilizaron armas químicas y las víctimas culparon no a los agresores, sino a la guerra de Saddam Hussein contra Irán. Luego siguieron aumentando las sanciones. Se le dieron armas químicas a Saddam y nosotros no podíamos adquirir agentes protectores. Cuando usted ataca un área, usted tiene que tener medidas para contrarrestar estas armas químicas y poder proteger a la población como las máscaras de gas. Luego, al final de la guerra, los iraníes trataron de mejorar relaciones con Estados Unidos. El presidente Rasán Yení le dio un campo a Conoco, en el Golfo, a la empresa Conoco, que ahora se ha fusionado con otra empresa. Luego de dos años de negociaciones, casi llegaba a un acuerdo y Estados Unidos había de las negociaciones, por supuesto. Como se iba a hacer la ciudad firmar el acuerdo, se aplicaron sanciones nuevamente a Irán. Entonces, a pesar de la historia que teníamos con Estados Unidos, bueno, hubo una cachetada a Irán. No voy a darles muchos otros ejemplos, pero las sanciones se aumentaron progresivamente con el tiempo. Y vamos a darles otro ejemplo y luego vamos a ver un contexto más actual. Luego, de la caída de las torres, una crisis que en Estados Unidos se mereció por apoyar a los extremistas en Afganistán. Y todos los extremistas en Afganistán se parecen mucho a los contras de Nicaragua y a los fascistas que vemos hoy en Ucrania. Es una tradición de la hegemonía occidental. Utilizan a las entidades más despiadadas y extremistas para promover sus políticas. Un poco lo que se llama los contras. Vemos a los talibanes de los 80 y al caída o los grupos que luego se transformaron en talibán. Y estos grupos han atravesado toda la región y actúan siempre de la misma manera. Luego, del 11 de septiembre, Irán cooperó con Estados Unidos para tumbar la presencia de Al-Qaeda en Afganistán. Ahora, ¿qué pasó enseguida después de ello? Irán fue considerado como parte del eje del mal y en los últimos meses al nuevo eje del mal, creo. Ahora, éramos primeros, somos terceros como parte del eje del mal. queremos que tenemos que trabajar otra vez para estar entre los primeros miembros del eje del mal, porque nos han relegado a tercer lugar. Pues bien, a pesar del hecho de que apoyamos a Estados Unidos en esta materia, esto no cambió la política de Estados Unidos, sino que de manera continua siguieron aumentando las sanciones contra Irán. luego ocurrió algo en Irán en el 2009 donde hubo elecciones presidenciales y Asmanid Ejad fue reelecto. Yo nunca he sido fanático de Asmanid Ejad, debo admitirlo. Sin embargo, era claro que no hubo fraude en esas elecciones. Las similitudes siguen ocurriendo entre su experiencia y la muestra. Estados Unidos utilizó, sin embargo, ese incidente para socavar al país y luego comenzaron una serie de nuevas sanciones. Hay que recordar que en ese momento países como China y Rusia eran más débiles. China estaba creciendo, Rusia se recuperaba del colapso de la Unión Soviética y ustedes lo saben bien cómo estaba Rusia en ese momento. Unión Soviética había un cambio progresivo. Estos países entonces vieron cómo Estados Unidos y sus aliados eran mucho más poderosos de lo que son hoy, pero buscaban socavar a Irán. Nunca pensé que iban a tener éxito, pero para los rusos y los chinos no podían resistir a los estadounidenses en el Consejo de Seguridad y por ende pudieron imponer sanciones a través del Consejo de Seguridad utilizando el programa nuclear como una excusa. Utilizando el programa nuclear como una excusa. Vamos a darles un ejemplo de por qué yo digo que el programa nuclear siempre sigue una excusa. Y luego volveré a las sanciones. El año pasado como señaló Carlos yo estuve con el equipo de negociación que está en Viena. Si recuerdan durante las negociaciones los europeos y los americanos dijeron estamos quedándonos sin tiempo hay que tener un acuerdo tan pronto como sea posible de lo contrario Irán llegaba a un punto de no retorno. Eso lo repitieron incansablemente ejerciendo presión sobre Irán y decidiendo a la comunidad internacional que el programa nuclear era sumamente peligroso. Luego de las negociaciones establecieron varios plazos que nosotros atravesamos y no hubo problemas porque Irán quería un buen trato o no trato. ¿Qué tiempo ha pasado desde que yo regresé de Viena? Ha pasado mucho tiempo casi un año. Ahora ¿Dónde está el punto de no retorno? ¿Por qué todo está tan tranquilo? Porque el programa nuclear de Irán ya no es un peligro porque sabían que esto era una mentira utilizada para crear hostilidad en contra de Irán en la comunidad internacional y para desmoralizar el país. Ahora tienen otros problemas como Ucrania y ustedes conocen ese caso y no lo voy a mencionar más. Impusieron entonces sanciones en Irán y finalmente la presión máxima. ¿Quién aplicó esa presión máxima? No fue Trump, fue Obama el que lo hizo. Trump revitalizó esas sanciones máximas. Lo hizo, no lo comenzó. El tipo bueno, el chico bueno, el que supuestamente iba a ser distinto, el tipo que llegó al poder en nombre del cambio. Ahora, ¿cuántos de nuestros amigos fueron engañados? Muchos de mis amigos en Irán eran optimistas acerca de Obama, incluso durante las elecciones, antes de las elecciones en Estados Unidos, cuando Obama estaba a punto de ser presidente, había una crisis económica de 2008 y era claro que iba a ganar. Yo fui a la televisión de Irán, lo que no hago frecuentemente, y di la opinión de que no podíamos confiar en Obama, no es que era malo, sino que no había que confiar en él. Y luego, cuando fui a la universidad, mis colegas me dijeron, ¿por qué dijiste eso? Debes ser optimista. Bueno, en todo caso, Obama impuso sanciones máximas en contra de Irán, todos los iraníes. y ese fue el comienzo de una nueva fase de sufrimiento. Mi padre es un físico muy conocido, es un médico también, y él tenía que obtener medicina para una enfermedad del corazón y no podía conseguirla. A media noche, buscando una medicina para el corazón, nos llamaban para buscar medicinas y no podía conseguir medicinas para enfermedades cardíacas. Se perdieron empleos, muchas familias fueron destruidas debido al sufrimiento. Realmente, Irán comenzó a ajustarse sin embargo a las sanciones. Pero luego, desafortunadamente, y esa es mi opinión personal, luego de que Irán comenzó a ajustarse, a aprender cómo vivir con las sanciones y a vivir bajo las sanciones y ser más independiente. Pero después del 2015, cuando Irán y Estados Unidos firmaron el JCPOA, hubo un gran error que se cometió en Irán. pensamos que las cosas se iban a volver a la normal y en lugar de continuar con esos progresos que habíamos hecho bajo las sanciones, en lugar de continuar con la vida de la independencia o al menos independientes de las entidades occidentales, dejamos de lado los avances hechos bajo las sanciones, las sanciones son algo terrible, pero los avances que se habían hecho se dejaron de lado. Incluso los nuevos amigos, las nuevas empresas de China que trabajaban con el petróleo y el gas iraní, los dejamos de lado esperando que los occidentales regresarían, pero nunca lo hicieron y Obama no regresó, Estados Unidos nunca aplicó el trato nuclear, los bancos centrales de Irán nunca pudo enviar dinero al extranjero o hacer llegar dinero violando el acuerdo nuclear, Estados Unidos nunca quiso aplicar este acuerdo y luego vino Trump, ¿qué hizo Trump? bueno, reinició las sanciones máximas, Estados Unidos no aplicó el acuerdo pero algunos elementos, revirtió todo de hecho, revirtió el acuerdo y ¿qué pasó? Estados Unidos tuvo que comenzar todo de nuevo prácticamente, algunos de los avances que habíamos logrado y que habíamos ignorado esos avances cayeron y hubo que comenzar casi de cero, no completamente pero en muchos casos casi de cero, pero entonces Irán ha estado bajo las sanciones máximas y Biden a pesar de prometer que iba a retirar las sanciones máximas durante su campaña electoral muchos miembros de la elite estadounidense en el gobierno me dijo que lo primero que Biden y Día haría al llegar a la presidencia era retirar las sanciones que son directrices del presidente es decir iba a revertir los decretos de Trump y el señor Basen que está aquí recuerda que en esa videoconferencia durante el coronavirus hablando con estos colegas que decían que él nunca lo iba a hacer en realidad a pesar de que son demócratas algunos están en el departamento de Estado en la Casa Blanca están conectados decían que esto iba a pasar y yo le dije mira eso no va a ocurrir ¿por qué? porque nuestra historia con Estados Unidos ha demostrado que Estados Unidos siempre utiliza una palanca nunca va a abandonar la palanca la presión no va a mostrar la buena voluntad incluso cuando al negocio con ustedes aumenta las sanciones en lugar de mostrar la buena voluntad ejerce más presión sobre la gente lo que puedo decir sin embargo es que a pesar de que la vida es difícil y yo sé que también no es para los venezolanos los logros que ha tenido Venezuela para alimentar a los pobres para tener una educación universal a la gente le da miedo a Estados Unidos le da miedo porque un modelo alternativo en Venezuela o en cualquier otra parte es algo que socara la hegemonía occidental descoloniza las mentes porque se nos ha dicho que tenemos que creer que Estados Unidos y su modelo es el modelo este es el modelo que tenemos que aplicar y muchos intelectuales y élites porque han sido entrenados formados en esas universidades occidentales aprendemos del mundo a través de sus ojos y yo sé que Venezuela ha sido muy occidentalizada entonces es el modelo occidente que vemos Venezuela vemos a Irán a través de los ojos de occidente igual China y Rusia no nos conocemos entre nosotros mismos y nuestra visión del mundo es distinta la visión de ellos es excepcionalista supremacista y por ende nosotros no podemos conectarnos porque nos vemos a través de los ojos de los occidentales porque no podemos salir de la caja ahora eso está cambiando afortunadamente creo que Estados Unidos ya está en decadencia está luchando en muchos frentes y países como Irán y Venezuela que han sobrevivido las sanciones creo que ellos han abierto el camino para otros países para que ellos también se confronten a Estados Unidos sin la revolución venezolana ustedes no hubieran podido ver los cambios que hoy se observa en América Latina creo que eso hubiera sido imposible sin la resistencia de Irán no veríamos a Estados Unidos alejándose de la región ahora bien hay un elemento que sigue presente es la descolonización de la mente hay que pensar en cómo crecer cómo desarrollarnos no solamente utilizando nuestros propios modelos sino viendo más allá de Occidente ver hacia Venezuela a ver qué ofrece Venezuela para que Venezuela vea hacia Irán para ver qué tiene que ofrecer ampliar nuestra cooperación sur-sur de manera tal que los países occidentales tengan menos poder reconocer que nosotros no necesitamos ser educados en Occidente para concluir no tenemos que comprar productos que tienen el sello de aprobación de algún órgano occidental que podemos lograr esto porque somos capaces intelectualmente igual que cualquier otra persona que viva en Europa o en Estados Unidos y yo creo que ese momento ha llegado creo que entramos en una nueva era una era peligrosa una era donde el mundo va a ser un lugar más peligroso pero considero que ese proceso de descolonización dado que los supremacistas están cayendo ha llegado esa era y esas sanciones a medida que avanzamos esas sanciones van a ser cada vez más incapaces de impedir nuestro progreso y en cierta manera nos van a permitir saltar hacia adelante sobre todo en el caso de Irán en materia de tecnologías de alto nivel estoy muy agradecido de estar acá quería hablar menos de manera que ustedes puedan hacer sus preguntas tiendo a hablar mucho más de lo que prometo que voy a hacer pero muchísimas gracias gracias por su atención profesor muchas gracias por esa presentación yo creo que nos trae uno nos plantea unos dilemas muy importantes sobre todo que nosotros también lo estamos viendo aquí en Venezuela el comportamiento de Estados Unidos cuando se trata este tema de las medidas coercitivas muchas promesas que luego no se cumplen o que por lo menos en el caso de Venezuela nosotros hemos visto que terminan siendo sujetas a la política interna de Estados Unidos en el caso de Venezuela ninguna decisión se toma en Estados Unidos con respecto a flexibilizar medidas coercitivas que no pasen por el estado de Florida y la política interna no sé si hay un equivalente de eso en Irán a nivel regional dentro de Estados Unidos o intereses particulares dentro de Estados Unidos nosotros lo hemos visto en particular en ese lugar de Florida que es donde se ha hecho también la política en general de agresión hacia América Latina ha sido el lugar el epicentro de la política de agresión hacia Cuba desde hace muchos años hacia Nicaragua también y hacia cualquier movimiento de alguna manera que en en la región haya desafiado la la política estadounidense entonces bueno yo antes de abrirla una palabra al público quería saber si hay algún equivalente y quizás no que sea un equivalente regional digamos interno pero ¿qué intereses hay dentro de la política estadounidense que precisamente atacan cualquier tipo de acercamiento o cualquier tipo de cambio de política exterior hacia el ángel? es muy parecido como dije en caso de Venezuela tenemos a Estados Unidos influido siempre por fuerzas en Florida hostiles hacia la izquierda y si volvemos a Malcolm X que ustedes conocen mejor el negro de la casa cercano al amo que siempre sigue las políticas del amo mientras que el esclavo del campo es el que está luchando ellos empujan al gobierno de Estados Unidos a hacer máxima presión en oprimir a estos pueblos a su propia gente a sus compatriotas es el mismo ejemplo de las mentes colonizadas los orientales orientalizados la clase que siempre tiene un interés en el imperio cuando los esclavos fueron sacados de África hacia las Américas había africanos que trabajaban en las plantaciones oprimiendo a los negros y vendían esclavos a los europeos a pesar que eran las mismas comunidades y la más parte del mundo lo mismo ocurre entonces en Estados Unidos no solamente tenemos esta comunidad iraní que es muy hostil sino que también tenemos los zionistas que son muy influyentes lo interesante y en eso veo la mente eurocéntrica no es solamente que estos lobbies existen sino que cuando Estados Unidos y los europeos negocian con Irán dicen no puede hacer esto debido a nuestros problemas internos ellos esperan que nosotros entonces hagamos lo que ellos quieren en función de su política nacional pero nuestra política interna a ellos no les importa nosotros no queremos abandonar nuestra soberanía no queremos abandonar el programa nuclear pacífico no queremos que se bloquee nuestro progreso a ellos no les importa nuestra política interna y lo mismo ocurre con Venezuela es la política interna de Estados Unidos es relevante para nosotros pero ellos nos obligan a hacer sacrificios en nombre de su política interna entonces incluso la negociación ellos no le tratan a usted de manera respetuosa no lo consideran iguales tienen espectacular la tierra sobre usted dice bueno no podemos hacer esto no podemos hacer esto usted tiene que hacer esto o aquello es decir tenemos estas fuerzas y esas fuerzas dentro del país dentro de Estados Unidos ya sean sionistas cristianos los lobbies como y otros o también los ex monárquicos y tantos otros movimientos que estuvieron en Irán en los 80 y 90 ya sea ellos o ya sea la mentalidad de los latinos en Estados Unidos ellos no pueden hacer concesiones debido a sus políticas internas y pretenden que nosotros hagamos concesiones independientemente de nuestros propios problemas internos esto se combina y hace entonces que resulte más claro que lidiar con Estados Unidos actualmente o al menos en últimas décadas ha sido casi imposible no quiero decir con esto que el acercamiento está descartado no digo que vamos a tener un odio irracional contra Estados Unidos y Europa y que no queremos que haya buenas relaciones con ellos si ellos cambian sus actitudes su mentalidad entonces evidentemente no habrá problema con lidiar con ellos nosotros no tenemos problemas con Brasil con Sudáfrica con China no tenemos problemas con Rusia porque tenemos problemas con Alemania o Canadá no hay nada distinto es por su mentalidad su mentalidad excepcionalista que impide un diálogo racional ellos consideran que tienen el derecho no solamente de no hacer concesiones sino que tampoco nosotros tenemos ese derecho ellos consideran que ellos tienen el derecho de acabar con los acuerdos e ignorarlos porque ellos son excepcionales ellos hablan sin ironía acerca de Rusia e Ucrania independientemente del hecho de que durante 8 años estaban asesinatos asesinando asesinando personas en el Donbass y ustedes lo saben yo no quiero hablar de este tema pero supongamos que la narrativa occidental sobre Rusia es verdad bueno Rusia entró entonces en Ucrania simplemente supongamos que fue así que Ucrania estaba tranquilita sin hacer nada y de repente estos malucos rusos entraron ¿qué pasa con Siria? ¿qué pasa con Irak? ¿qué pasa con Libia? ¿qué pasa con las sanciones sobre Venezuela? sobre Cuba el primero en sufrir fue Cuba por esta revolución constantemente bajo ataque porque las sanciones son guerra y una guerra que es más terrible pero que no se ve el sufrimiento es silencioso es distinto que una guerra o una guerra sucia en cierta medida es peor porque no es algo que usted pueda tocar no se puede ver no se ve un edificio que explote diciendo mira lo que me hicieron la gente que estaba allí murió pero uno sufre de manera distinta con las sanciones hay que cuantificar o calificar estas sanciones en su efecto este excepcionalismo es lo que les hace que no tengamos confianza en ellos firman un documento y mañana lo rompen o dicen no puedo hacer esto porque usted viola los derechos humanos porque usted interfiere aquí o allá porque usted hizo esto o aquello su doble moral y su sentido de la verdad moral permite que violen sus acuerdos esto combinado con otros elementos hace que es imposible que confiemos en ellos y mucho menos que tengamos un acuerdo con ellos y por eso ha sido muy difícil negociar el acuario nuclear en el pasado porque nos nos engañaron una vez pero no nos van a ver engañar y ahora ellos están dejando dando largas al asunto para no llegar a un acuerdo entonces sin duda que tenemos una serie de procesos en Venezuela hay los noves en Estados Unidos anti Irán financiados por el gobierno estadounidense esos noves financian a los senadores le dan cientos de miles de dólares para hacer discursos es un círculo reciben financiamiento gastan el dinero para aumentar el financiamiento fortalecer el financiamiento y son parte del problema estos noves que existen en Estados Unidos bueno quisiéramos ver si podemos tener una oportunidad de de que algunos compañeros compañeras del público puedan hacer algunas preguntas le pedimos que sean breves por favor y que además sean precisas para poder aprovechar la mayor cantidad de tiempo para poder para poder escuchar la respuesta del profesor acá en el centro hay un micrófono si quieren ok vamos a ir a primer pregunta por acá profesor my question is regarding the hegemonic power of the US hermano disculpe te voy a dedicar como los equipos de interpretación gracias no mi pregunta va ah si bueno con respecto a la hegemonía de los Estados Unidos las maneras de poder sentarlos en la mesa y llegar a digamos a algo factible con ellos en la mesa de negociación pasa porque ellos pierden también ese poder hegemónico que tienen sobre el planeta sobre la capacidad de dictar normas y de modificar las reglas de juego a su antojo entonces quería saber si en ese marco es posible llegar o arribar a un acuerdo fructífero para las partes en la mesa de negociación del tratado de proliferación mundial vamos a tomar vamos a tomar varias preguntas para después darle a la canción de responder muy buenos días bienvenido a Venezuela un saludo a la autoridad de la cancillería mi pregunta específica es en relación al trabajo que estamos realizando un grupo de funcionarios que están usando en este momento el diplomado sobre medidas coercitivas unilaterales a cargo del observatorio de nuestro país quería en este sentido hacer un comentario para ver las posibilidades que retiran también pudiéramos hacer algún tipo de articulación porque revisando la literatura existente hasta el momento se está tratando de cambiar lo que es realmente la significación de las medidas coercitivas unilaterales cuando uno revisa la bibliografía que hay jurídica con respecto a las medidas coercitivas unilaterales hay una tendencia desde el centro académico occidental a hacer ver que las medidas coercitivas unilaterales son una herramienta o son un instrumento de la política exterior de los países lo cual es totalmente contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y lo cual es contrario al derecho internacional según artes jurídicos entonces cuando uno revisa la cantidad de bibliografías hay una desproporción jurídica de la bibliografía que aportan los países occidentales con la bibliografía jurídica que pudiéramos estar aportando en los países que hemos estado padeciendo las medidas coercitivas unilaterales entonces quería hacer esta reflexión y decirle que desde el diplomado de las medidas coercitivas unilaterales estamos estudiando este tema y agradecemos al Instituto Simón Bolívar por haber acercado a habernos acercado a una experiencia directa de un país que también está en las mismas circunstancias de Venezuela gracias y espero que sea grata su estancia en nuestro país primera vez en nuestro país si tenemos una más y le damos chance el profesor de responder por aquí hola buenos días bueno primeramente muchas gracias por el iniciativo del Instituto Simón Bolívar y muchas gracias profesor por toda su explicación bien recientemente Estados Unidos ha hecho varias presentaciones por lo menos a nivel de Senado sobre lo que sería la defensa de su presupuesto para de inversión para el desarrollo internacional ahora mi pregunta va dirigida es según lo que usted ha investigado donde prevé que las sanciones de Estados Unidos se dirijan hacia Irán comprendiendo que ahora mismo el sistema es por controlar lo que ellos denominan los minerales críticos pero parecerá un medio interés por el control del desarrollo tecnológico militar que tienen estas naciones muchas gracias profesor profesor un gran un gran problema es que tengo dificultad para leer las notas que tengo aquí obviamente no podemos creer en Estados Unidos Irán y Venezuela por ejemplo si damos un acuerdo sobre un tema dado esto se basa en la confianza entonces Venezuela tiene que pagar algo Irán tiene que pagar por otros bienes etcétera que vienen de Venezuela ambas partes saben que los productos tienen que llegar luego y hay que pagar por esos productos entonces si Irán no paga tiempo o Venezuela no paga tiempo o los productos no llegan a tiempo eso no cambia la confianza que existe porque se supone que hay un problema técnico o se supone que debido a las sanciones algo se retrasó etcétera en el caso de Estados Unidos no hay posibilidad de confianza y eso es lo que hace que el acuerdo sea más difícil porque cuando tenemos tienen un vacío utilizan ese vacío y eso fue lo que hizo Obama y en el caso de Obama fue peor que para nosotros que Trump porque Obama fue muy sutil su equipo fue sutil en lidiar sobre el texto de JCPOA y cómo utilizarlo en contra nuestra entonces pensamos que iban a hacer algunas cosas pero ellos no lo hicieron dijeron bueno de acuerdo con el texto este tema no está cubierto entonces se requiere una cadena de eventos que deben ocurrir y la normalización debe comenzar y en una parte de la cadena era esos aspectos no estaban cubiertos en el acuerdo entonces todo el movimiento se ve obstaculizado porque hay un elemento hay un elemento que no se cumplió y entonces ellos obstaculizan hay una manera de redactar el documento algo que nosotros no vimos con calidad o algo que dejamos de lado o algo pensamos que se iba a hacer ellos utilizan cualquier tipo de vacío que existe en el tratado para evitar que se cumpla entonces en el caso de Irán Estados Unidos utiliza máxima presión para crear tanto sufrimiento como sea posible de manera que el pueblo se insurja contra su gobierno por el desespero utilizan entonces la propaganda para decirle a ustedes ustedes son la gente más miserable del mundo la cantidad de propaganda en contra de Irán es extraordinaria decenas de cadenas noticiosas tenemos más cadenas de televisión contra Irán fuera del país que dentro del país son muy hostiles la mala información desinformación entonces la idea es crear dolor destrucción a través de las sanciones y luego tenemos ISIS al caer que generan dificultades para Irán también y luego tenemos esta propaganda y esta desinformación en estas circunstancias ¿cómo puede Irán confiar en Estados Unidos? y como ya dije anteriormente lo que hace Estados Unidos por ejemplo si Venezuela está negociando con sus vecinos por ejemplo para solventar problemas esto muestra buena voluntad avanza las negociaciones Estados Unidos hace totalmente lo contrario a medida que negocia con usted trata de estrangularlo aún más para que usted capitule y ponerlo de rodillas entonces el proceso de negociación es mucho más difícil porque nada se puede dar por sentado usted no los puede confiar en ellos de ningún nivel usted sabe que siempre le van a puñalear por la espalda en un mundo ideal lo inteligente para ellos sería repensar su relación con Irán con Venezuela y otros países se beneficiarían con esta renegociación más que cualquier otro nos empujan a Rusia y a China lejos de ellos y generan una oportunidad de realineamiento generan formas de diálogos nuevas formas de cooperación regional que hoy existe ellos son sus peores enemigos en esta materia de hecho encuentro a la cooperación y aquí una de las cosas que yo pienso que falta desafortunadamente en la universidad de Teherán que es la principal universidad del país en muchos ámbitos no en todos los aspectos pero en muchos solo tenemos tres profesores que enseñan español que están en estudios españoles tenemos un continente que habla español es extraordinario esto tenemos un aliado en Venezuela y no podemos conseguir mecanismos o existe un mecanismo de hecho pero son un poco complacientes cuando yo vine acá y vi a los científicos trabajando muy duro una de las cosas que hizo su presidente fue iniciar los parques de ciencia y tecnología y yo los visité estos parques de ciencia y tecnologías son instalaciones hermosas hay nuevas empresas trabajando allí y se puede hacer entonces mucho si los iraníes vienen con su experiencia a estos parques científicos pero es algo que tenemos que mucho más en una manera distinta que antes irán y venezuela tiene mucho que ofrecerse mutuamente venezuela es rico en distintas maneras que irán necesita esa riqueza y viceversa no solamente para documentar las atrocidades de eeuu y del hegemón y de europa contra nuestros países y como resistimos debemos debemos cooperar en ese ámbito sin duda pero tenemos que repensar cómo construimos una relación entre ambos países donde podamos satisfacer nuestras necesidades independientemente de esta relación con occidente es decir empoderarnos mutuamente empoderar a nuestra gente y de no solamente a nivel intelectual sino económico y práctico eso es algo que tenemos que explorar y tenemos que avanzar más en este ámbito una de las tonterías que ha hecho Estados Unidos cuando yo estuve en Viena durante las negociaciones y comenzó la guerra en Ucrania un reportero del Wall Street Journal estaba cubriendo las negociaciones no fue que fue arrestado en Rusia por esplonaje alguien que se especializa en las negociaciones nucleares hablamos con él acerca de la guerra y le pregunté ¿qué opinas de la guerra? bueno los surrusos van a fracasar van a colapsar van a perder no recuerdo muy bien si eso fue un día o dos o antes o después de que Biden dijo que vamos a transformar el rubro en en nada en polvo el rubro va a comenzar a caer y Biden hizo un discurso diciendo vamos a destruir el rubro y se va a transformar en en polvo y yo le dije al reportero usted está equivocado y le di el ejemplo de Venezuela ustedes no han podido cambiar el régimen en Venezuela ni en Irán tampoco ni siquiera en Cuba ni siquiera en Siria lo han logrado a pesar de todos los intentos ¿cómo van a socavar ustedes a Rusia? con su tamaño su población su presencia en el Consejo de Seguridad y esto es importante para porque me lleva a lo que decía ¿dónde están los recursos que requiere la industria en el mundo? están en Irán en Rusia en Venezuela los recursos hídricos que tienen en Venezuela son extraordinarios los minerales que existen en Irán lo que han hecho los estadounidenses es que han tratado de marginalizar todos los países mediante las guerras sucias y las sanciones pero lo que han hecho es que se han separado y han creado un muro entre ellos y esos países que poseen justamente la mayor parte de estos recursos ahora el triángulo acaban de imaginar a Venezuela y ahora requieren el petróleo de Venezuela por ejemplo Estados Unidos se ha puesto en una posición muy difícil yo no sé si usted vio a Zacaria que es un amiguito de Estados Unidos y dijo no sé si usted ven CNN y lo que dice Safaria en su programa de CNN al comienzo él expresa su opinión y dice esta es mi opinión dice Zacaria quizás lo han visto en sus medios en TeleSoup creo y él habla acerca del peligro del colapso del dólar estadounidense esto se ha escuchado desde hace mucho tiempo entre los amigos se ha hablado mucho de esta caída del dólar ahora observamos a alguien conectado con el establecimiento estadounidense y si está y el dólar norteamericano comienza a declinar eso va a ser el último pilar de Estados Unidos eso va se va a acabar si el dólar pierde su estatus entonces al marginalizar los países con recursos con mineral productores necesarios para producir bienes al hacerlo Estados Unidos se está tirando un aval en el pie los excepcionalistas los supremacistas los eurocéntricos no ven a sus adversarios de manera respetuosa no lo ven a usted como pueblos que pueden vencerles ustedes son inferiores no se pueden levantar en contra de ellos entonces cuando veo por una parte un ejemplo que me parece extraordinario cuando la guerra en Ucrania comenzó y estadounidenses fueron a los chinos a decirles coopera con nosotros en contra de Rusia y simultáneamente enviaban funcionarios de alto nivel a Taiwán la arrogancia de los estadounidenses y de los europeos por una parte dicen aléguese de Taiwán pero no a cooperar con Rusia esa arrogancia ese supremacismo les impide en mi opinión ver las cosas de manera razonable viene una burbuja donde ellos pueden seguir siendo los líderes porque nosotros no podemos surgir pero esa burbuja se está rompiendo y cuando uno ve a Farid Zakaria en esos 5 minutos de su comentario es muy revelador y valió la pena y para mi fue excelente y lo he visto varias veces yo no sé si yo respondí adecuadamente a las preguntas que me formularon gracias profesor vamos a ver si hacemos una ronda adicional por ahí habría quedado una una pregunta también ajá buenos días el nombre es la Lucía Marqueda soy representante de la Universidad Bolivariana de Venezuela quisiera darle las gracias al doctor Mohamed Naraldi de la Universidad de Heráns primero por la conferencia que nos dictó sobre las medidas coercitivas unilaterales o las sanciones como herramientas del imperialismo como ninguno sabemos el imperialismo está usando una forma de guerra con una nueva metodología cada vez más tecnificada imponiéndose en el mundo como una supergacía de manera unilateral que para nosotros no es como se dice ajeno a que ellos estamos utilizando esta herramienta no solamente en Venezuela sino en otros países como hemos visto Rusia China inclusive más de 30 países con alguna sancionada impuesta la pregunta también es la siguiente como representante de la Universidad Bolivariana de Venezuela existe algún convenio o cooperación internacional entre Teherán y Venezuela en materia académica en las universidades y los PIP si existe esa posibilidad o no la hay te gustaría conformar desde la Universidad Bolivariana de Venezuela las brigadas de solidaridad y hermandad con la República de Teherán o sea quisiéramos conformarla desde la Universidad Bolivariana y así mismo invitarlo a alguna conferencia magistral en la Universidad de los Saberes que como es la Universidad Bolivariana de Venezuela y para ello bueno que le da mucho como se dice que tiene manera comunicarle nuestra solidaridad con este país y desde la Universidad Bolivariana de Venezuela que estamos abiertos para formar esas brigadas estudiantiles universitarias con este hermano país gracias gracias alguna otra por aquí adelante buenos días buenos días bienvenido y muchas gracias por la conferencia son ya más de 30 países que son objetos de medidas coercitivas por parte de Estados Unidos Europa y sus guiados son ya más de en algunos países más de 60 años que vienen sufriendo esta forma de guerra moderna y a ver que hacemos que aprendemos mutuamente de una u otra manera estar bloqueados nos hace aliados y nos hace resistir mutuamente por eso tenemos cooperación Irán-Venezuela Irán-Rusia etcétera etcétera y cómo podemos entonces enfrentar juntos al enemigo común de una u otra manera lo estamos haciendo pero jurídicamente cómo podemos hacer eso que tal una especie de no sé acuerdo multilateral de países bloqueados nos imaginamos por un minuto una cumbre de presidentes de países bloqueados que podamos tener conformar algún esquema que pueda contrastar de una u otra manera y seguir luchando juntos este esquema por ejemplo usted decía ahí en la universidad solo tres profesores que hablan español esta reunión o este acuerdo que podamos tener nos permite por ejemplo el intercambio de saberes en abogados que permitan a la vez la defensa en los mecanismos internacionales de nuestros países porque hemos estamos siendo atacados por Estados Unidos y estamos en el juego de que nuestra defensa es como lo dice Estados Unidos y no tenemos una alternativa entramos en el juego de que para detenernos sigo el camino que ellos me trazan y cuál es mi alternativa si ya tenemos nosotros como países estamos aliados ya desde comandante Chávez estamos aliados en defensa de un enemigo común que hacemos para avanzar en esta defensa de un enemigo común un grupo de países bloqueados un acuerdo multilateral etcétera etcétera gracias si tenemos alguna alguna pregunta más aunque todo muy buenas tardes un saludo doctor Mohamed Barango le habla humildemente un profesor de la escuela de Hacienda de la República de Venezuela y me interesa mucho saber cómo podemos intercambiar culturas ¿por qué cultura? porque la cultura que viene de cultos de la que es cultos que a su vez viene de cultivar de cultivar los conocimientos de cultivar las actividades de cultivar los saberes que necesitamos para combatir ese gran enemigo del norte que nos tiene sometidos y nos tiene la bota imperial en el cuello y tenemos que quitárnoslas como sea entonces los invito a que comandamos un punto en el ámbito de la cultura en el ámbito del saber en el ámbito del estudio en nuestra honorable casa de estudio la escuela de administración y Hacienda Pública los conocimientos necesarios en materia de medidas coercitivas unilaterales que nuestras naciones han sufrido a lo largo de estos años y otras materias en el ámbito cultural como es la gran nación milenaria de Irán de verdad profesor es un honor tenerlo aquí y muchas gracias por dejar la votación que podemos hacer bien profesor yo me voy a apoyar también con una una inquietud más que me gustaría saber cómo cómo se da este proceso también en Irán porque por ejemplo aquí en Venezuela así como las medidas coercitivas son una especie de ataque oculto eso también hay otra forma de manera oculta de también promover los intereses de Estados Unidos nosotros hemos visto que más recientemente a través del financiamiento de organizaciones no gubernamentales bajo una supuesta ayuda para resolver problemas del país en materia de alimentación o salud o cualquier otra cosa se financien indirectamente a la subversión política me gustaría saber cómo ha sido porque sabemos que en Irán también actúan de alguna manera el financiamiento extranjero para generar a veces esto ya sea protestas o algún tipo de manifestación que luego los grandes medios proyectan como un caos en el país o de alguna manera lo utilizan para desmoralizar a la gente intentando desmoralizar a la gente para intentar vender la imagen de que el gobierno en Irán en cualquier momento puede caer y no tiene nada que ver con la realidad me gustaría saber cómo se da esa dinámica cómo llega ese financiamiento a Irán cómo son esas expresiones que quizás creo que podamos ver similitudes con los casos de ataque también a Venezuela cuando hay ONG hay problemas eso no hay duro respecto vamos a dar un ejemplo de nuestra vecindad Georgia por ejemplo en el Cáucaso es un país cerca de occidente ha pensado que es un vecino de Rusia tiene relaciones cercanas de occidente es una historia que ustedes ya conocen el gobierno georgiano está muy cercano a Estados Unidos ahora el parlamento de Georgia que es amigable con occidente quería adoptar una legislación donde estos poderes ONGs que reciben 20% de extranjero eso es mucho 20% viene del extranjero de ahí ese 20% tiene que ser declarado en el parlamento de Georgia y el parlamento y el parlamento y el parlamento de Georgia y el parlamento y el parlamento de Georgia y el parlamento buscaron un cambio de régimen por tal legislación para controlar a las ONGs incluso un amigo de Estados Unidos no puede confiar en Estados Unidos Georgia no es Venezuela Georgia no es Irán Georgia ni siquiera es la India es un país que quiere ser parte de la Unión Europea incluso ser parte de la OTAN Georgia y Ucrania juntos querían ser miembros de la OTAN entonces uno no puede confiar en Estados Unidos ni la Unión Europea incluso esos países que son amigos muy amigos de estas regiones ni siquiera pueden controlar su propia ONG en su país y hacerlo de una manera muy muy benigna entonces ¿qué hace Estados Unidos con Miran? como yo dije anteriormente ha creado un aparato persa de noticias enormes miles de iraníes son pagados para trabajar en estos canales de televisión de telegrama sitios web en una industria enorme en occidente muchos en Londres otros en otras partes tienen miles de iraníes el Ajal Mujadín Hakal es una organización que tiene un campo militar en Albania y hay mucha gente en Albania no solamente llevaron a cada ataques terroristas en contra de Irán sino que lucharon en favor de Saddam seguir en contra de su propio país eran soldados de Irak y cuando invadieron Irak se fueron a Albania porque temían que los aliados iraníes en Irak pudieran atacarlos este ejército es utilizado como un ejército paralelo capacitado para ello miles de troles bots gran cantidad de medios de canales que alimentan información desinformación ahora tenemos las fake news en contra de Irán y Venezuela tenemos que actualizar nuestra tecnología de inteligencia artificial tiene que ser una prioridad en estas guerras psicológicas lanzadas en contra nuestra hay que tener cuidado porque la siguiente fase va a ser clave y no es algo que no se pueda alcanzar en Irán tenemos científicos con innovaciones que avanzan en esta materia y estamos comenzando a ver debido a las buenas políticas del gobierno de Venezuela que también se orienta hacia el desarrollo científico y por eso viene aquí justamente fui invitado justamente para firmar acuerdos con ambas partes en materia de ciencia el parque científico tecnología y me encantaría y estaría muy honrado por cierto de poder trabajar en nombre de mi universidad y hablar con otras universidades de Irán para que cooperen también con nuestras universidades nacionales en Venezuela me encantaría establecer un acuerdo con las universidades locales y tomar medidas en esta materia hay una gran cantidad de posibilidades de avance en estos campos ahora el problema nuevamente es el legado de la colonización y hablo de mi mismo seguimos pensando de que si queremos avanzar tenemos que ver hacia occidente no podemos conseguir mucho de lo que queremos en Irán en Rusia en China vamos a darle un pequeño ejemplo después de la guerra en Ucrania se me invitó a Sochi en Rusia están creando un parque científico igual que ustedes acá un centro de innovación en Sochi fuimos invitados allí y junto con los gobiernos científicos iraníes visitamos después que el presidente Putin hizo su discurso y nosotros hicimos nuestras presentaciones en los paneles hicimos una presentación sobre la relación de Irán y Rusia etcétera visitamos o antes incluso de los paneles visitamos las distintas empresas pequeñas empresas los jóvenes iraníes lesían a las empresas que tenían muchos problemas porque hasta hace pocos meses importaban todo el equipo que requerían de las partes piezas para sus nuevos negocios importaban de occidente pero debido a las sanciones ya no lo podían hacer pero Irán estaba produciendo estas piezas porque nosotros hemos sido sancionados durante más tiempo muchos de los requerimientos de las empresas rusas podían entonces ser satisfechos por las empresas ireníes hay que cambiar la mentalidad hay que repensar entender que muchos de nuestros requerimientos pueden ser satisfechos en el sur global lejos de la influencia occidental ellos no pueden bloquear la cooperación entre Irán y Venezuela y de hecho en áreas tecnológicas la cooperación es más sencilla porque no se requieren barcos para mover esa tecnología no se requieren la burocracia de las aduanas que impiden tampoco las mafias que existen en otros países y que están interesadas tenemos esas empresas asfiliadas con incidentes que tratan de obstaculizar el comercio con Rusia el trigo ruso es más barato para nosotros en Irán pero ellos siguen importando cereales de otras partes y son más caros porque tienen un interés creado en hacerlo pero las cosas están cambiando a pesar de todo creo que podemos cooperar intelectualmente y la cooperación más importante es la cooperación intelectual no me refiero solamente académico me refiero en hacer negocios comercios en la tecnología de alto nivel a todos los niveles una cooperación creciente intercambio de estudiantes de académicos traer estudiantes acá para que estudien en sus universidades especialmente en idiomas y que sus estudiantes también aprendan el persa sería maravilloso porque pueden facilitar mejor esta nueva era de intercambios entonces la cooperación cultural es esa yo soy un ignorante de Venezuela yo no conozco nada de Venezuela soy ignorante totalmente ignoro la gran historia de este país este edificio su significado me acabo de enterar esta mañana solamente de la historia de este edificio yo conozco más mucho más iraníes saben más de Estados Unidos y de su historia de lo que sabemos acerca de Venezuela a pesar de que tenemos intereses comunes y grandes relaciones existe está allí hay que cambiar esa mentalidad una de las cosas que me impactan y no sé si vamos a tener éxito o no pero cuando el presidente Putin y el presidente Xi se reunieron acordaron obtener crearon unos medios conjuntos no sé cómo va a funcionar eso pero creo que Irán y Venezuela deberían ver estos modelos unos medios conjuntos cuando Press TV que es el medio iraní persa inglés cuando ellos arrancaron yo les dije no deben establecer su oficina en Londres sino en Sudáfrica hablan inglés tienen un legado anticolonial quizá son la gente más consciente intelectualmente en muchos aspectos al menos en África porque ellos sobrevivieron el apartheid cuando los estadounidenses comenzaron su guerra sucia el primer país que ellos rechazaron fue a Sudáfrica ¿por qué? porque conocían su conciencia en Siria Sudáfrica Venezuela han trabajado juntos pero los sireníes decidieron lo que fue sancionado si hubieran creado su oficina en Sudáfrica en el lugar de Londres no hubieran sido sancionados no hubieran perdido dinero y hubieran tenido una mayor capacidad intelectual esto tiene entonces que ver con centrarse más en nuestras relaciones en desarrollar medios académicos a esos niveles pero también a nivel más estructural a nivel gubernamental también creo que he hablado mucho y mucho de lo que he dicho es repetitivo ya que Venezuela es una gran conciencia política sus élites revolucionarias son muy conscientes tenemos dos élites en Mirán unas pro-occidentales son las que pasaron mucho tiempo en los occidentales o las más escribió un libro que existe en español que se llama Ross y es decir son élites solamente pro-occidentales colonizadas pero en Venezuela tenemos élites que son pro-occidentales que ven más allá en sus propias fronteras tienen un tipo de mentalidad ven la realidad como ella es y con suerte esas élites en Irán y Venezuela pueden trabajar juntos para generar una relación entre ambos países y una mejor comprensión entre el Asia Occidental y América Latina y en los próximos años vamos a ver los frutos de ese cambio en las relaciones muchísimas gracias muchas gracias profesor creo que efectivamente la importancia de este tipo de encuentros es que nuestros pueblos se han han emprendido esa ruta para acercarse para hermanarse la idea es que podamos cada vez más ir concretando esos fuentes propios que podamos ver que podamos conocernos como usted dice conocernos mutuamente sin que sea a través de la mirada de occidente o a través de la mirada de otro país sino que sea a través de las propias miradas nosotros estamos muy contentos de que aquí le surgieron varias invitaciones para usted y es importante creo que muy positivo que varias de nuestras instituciones que han estado aquí representadas puedan precisamente ir acercándose con sus contrapartes en Irán para ir haciendo ese trabajo de acercamiento nuestra viceministra aquí Tatiana Puz que es la responsable para Asia Medio Oriente y Oceanía también tiene bastante trabajo en esa área y sé que seguiremos construyendo esos puentes propios yo no sé si nos queda alguna intervención más daría tiempo como yo creo que para un comentario una pregunta más antes de cerrar a la una a la dos a la tres muy bien bueno nosotros estamos muy contentos por esta visita estamos muy contentos por este encuentro que sea primero de muchos yo creo que es importante que sigamos como decíamos antes que seguimos construyendo estos lazos entre nuestros pueblos estos lazos para entender mejor nuestras realidades a partir de nuestras experiencias hay muchos que podemos conocer y crear juntos creo que esa es la gran tarea que tenemos hacia adelante el mundo como usted dice está cambiando hay una nueva configuración hay un mundo que están haciendo donde seguramente podremos avanzar hacia lo que el libertador Simón Bolívar nuestro guía decía que era la búsqueda del equilibrio del universo tenía que haber un equilibrio entre las fuerzas entre las regiones entre los los pueblos para que eso garantizar lo que es la paz inalterable una paz que nosotros la entendemos como una paz que necesariamente tiene que tener justicia social tiene que garantizar que podamos darle una vida digna a todo nuestro pueblo y que podamos garantizar a su vez como él también lo decía la mayor suma de felicidad posible que es el objetivo nosotros y aquí en nombre del pueblo venezolano a través de usted queremos darle las gracias a Irán al pueblo iraní por todo el apoyo que le ha dado a Venezuela un apoyo que va más allá de esas acciones que por supuesto el gobierno iraní ha tenido en conjunto pero es un apoyo que va desde el propio pueblo que se ha identificado también con nuestra lucha se ha solidarizado con con nuestro esfuerzo por construir nuestra sociedad más justa y que en los momentos de necesidad se ha manifestado firmemente y claramente con su apoyo hacia Venezuela entonces usted como parte de ese pueblo que nosotros también queremos y hemos aprendido en estos últimos años a respetar y a trabajar en conjunto pues queremos que también reciban usted y que me acuerden a mí también nuestra solidaridad y nuestro respeto y nuestro deseo de seguir construyendo juntos así que muchas gracias profesor por habernos acompañado y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros el día de la reunión de la reunión y el día de la reunión lo voy a acompañar aplausos Gracias.